Hace unos minutos nada más se presentaron lo que son los últimos datos de lo que respecta a la pobreza y la indigencia en nuestro país. Datos que por primera vez se entregan de forma semestral, hasta ahora la devolución se venía haciendo de forma anual. Y en lo que respecta a estos nuevos datos que se conocen en la jornada de hoy, que van de enero a julio de este año, lo que se muestra es una disminución de la cantidad de personas bajo la línea de pobreza en comparación con los datos anuales del año anterior, del 2020. Vamos a conversar con el director del INE al respecto de estos datos para entender un poco cuáles son los números que surgen actualmente y cómo se va a hacer de ahora en más esa devolución a la ciudadanía. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, destacar que el instituto pasa a publicar información vinculada a pobreza e indigencia de forma semestral. Eso es importante y es un trabajo que se ha venido haciendo desde ya hace varios meses para llegar a esto. Y bueno, en términos de los datos, los datos que arroja el primer semestre del 2021 son de una incidencia de 10,2% en términos de pobreza en el país y en términos de indigencia 0,2%. Para recordar los datos del 2020 eran 11,6% en el caso de la pobreza y 0,4% en términos de indigencia. En el 2019 eran 8,8% en la pobreza y 0,2% en la indigencia. Usted decía, haciendo un cálculo comparativo con el año pasado, ¿cuántas personas se calcula que hoy por hoy no están bajo la línea de la pobreza como si lo estaban en el 2020? Bueno, la caída, digamos, fue de 1,4 puntos porcentuales. Si uno toma las proyecciones de población que hace el INE, eso es cerca de 50.000 personas. En lo que tiene que ver con lo geográfico, que también incide mucho, tanto en el tema de pobreza como en el tema de indigencia, ¿cómo se da esa distribución? Bueno, sí, hay mucha heterogeneidad en el país. Los departamentos del norte del país en general tienen una incidencia más alta de la pobreza en hogares. De hecho, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Paisandú, Salto, son departamentos que tienen un mayor nivel de pobreza en el país. Y también hay mucha heterogeneidad en términos de departamentos. Por ejemplo, dentro del departamento de Montevideo, hay diferencias entre los barrios que están más hacia la costa, digamos, Positos, incluso la zona más del Cordón, etc. Y los barrios que están más alejados de la costa, hay diferencias bien importantes. Menor pobreza en los barrios que están sobre la costa. Para explicarle a la ciudadanía que quizás pueda haber una confusión entre lo que se considera pobreza y lo que se considera indigencia en términos estadísticos, ¿cómo se hace ese cálculo? Claro, para considerar que un hogar es pobre, lo que se hace es comparar el nivel de ingreso del hogar con el valor de una canasta básica de consumo que incluye bienes alimenticios y no alimenticios. Que en el caso de Montevideo, un hogar de tres personas, esta canasta está algo por encima de los 40 mil pesos. Entonces, si una persona gana por debajo de eso, es pobre, y si un hogar gana por debajo de eso, es pobre, y si gana por encima, no lo es. En el caso de la indigencia, mide el valor de una canasta básica, pero alimenticia solo. Y que proporciona un nivel básico de calorías. Por tanto, los hogares que no superan el valor de esta canasta básica alimenticia, son hogares que son indigentes. Muy amable, muchas gracias.